Hoy en la mañana te encontré Ibas caminando junto a él Ibas muy sonriente de la mano Sin saber que era mi hermano Vida mía te encontré Mi amor yo nunca imaginé Que tú traicionaras mi querer Tú eras mi ilusión, eras mi todo Eras mi único tesoro Hoy te vas al lado de él Atardeció y está lloviendo Sin tu amor estoy muriendo La lluvia confunde el llanto en mi dolor No te imaginas el amor Tan grande que yo tengo Que hasta el cielo está llorando Tu traición Hoy en la mañana él me contó Hermano ya encontré mi gran amor Ella es muy bonita y nos amamos Lo vi tan ilusionado Sollozándome a leer Mi amor yo nunca imaginé Que tú traicionaras mi querer Tú eras mi ilusión, eras mi todo Eras mi único tesoro Hoy te vas al lado de él Atardeció y está lloviendo Sin tu amor estoy muriendo La lluvia confunde el llanto en mi dolor No te imaginas el amor Tan grande que yo tengo Que hasta el cielo está llorando Tu traición La lluvia confunde el llanto en mi dolor Que hasta el cielo Te ase me pude la lluvia